A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual que estaría elaborado para el día 3 de junio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales, incluyendo su variación acumulada. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar el mes de mayo no se presenta ningún cambio representativo. Tenemos algunos de los niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos mensuales. Para esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda permanece en control y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 1,450 puntos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este marco de tiempo, y una zona de soporte cercana a los 1,200 puntos. Para su marco de tiempo mensual continúa el desplazamiento lateral que hemos señalado en los informes para este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que presenta una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 38,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 33,000 pesos. Para su marco de tiempo mensual continúa el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte cercana a los 24,000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 33,000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Celsia, donde indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa ya se ajustan a niveles de sobrecompra en este periodo, su resistencia mensual más cercana estaría ubicada en niveles de 4,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 3,500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de BHI, donde la demanda permanece en control, y su resistencia más cercana en este periodo, estaría ubicada en los 290 pesos. En cuanto a su zona de soporte, quedaría demarcada en los 250 pesos, este nivel que se configura en los últimos meses. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo lateral. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, que sigue conservando como resistencia mensual los 9,000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, ante el nivel de soporte, ahora sería su zona de resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte, permanece demarcado en los 7,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su soporte más cercano. Incluso ya estaría ajustado a su EMA de 20 meses. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, con una resistencia mensual que quedaría ubicada en los 18,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte en este periodo. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia permanece bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 18,000 pesos. Este nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo. Y mantiene como soporte técnico los 13,500 pesos. Para su periodo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte mensual ubicada en los 2,000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a niveles de 2,800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento lateral. La acción de ETV, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 120 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Y un soporte cercano a los 77 pesos. Para este periodo mensual, continúa un movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción del Grupo Energía Bogotá. Donde el índice de Fuerza Relativa se ajusta a niveles de sobrecompra. Su resistencia permanece ubicada en los 2,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 2,200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 73,000 pesos. Este nivel que hemos señalado en los últimos informes para este marco de tiempo. Y un soporte cercano a los 51,000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia mensual los 17,000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 13,000 pesos. Algunas herramientas como el índice de Fuerza Relativa estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de soporte mensual ubicada en los 31,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a niveles de 42,000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de Éxito, con una zona de soporte mensual ubicada en los 2,200 pesos. Y una zona de resistencia cercana a niveles de 2,700 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, donde se establece una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 17,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y conserva como resistencia para este marco de tiempo niveles de 21,000 pesos. Para su periodo mensual, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Mineros, donde la oferta permanece en control. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 2,300 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte para este periodo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 3,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia permanece alcista. Índice de fuerza relativa, estaría ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que es la acción más destacada al finalizar el mes de mayo, mantiene el soporte que resaltábamos en nuestro informe para este marco de tiempo ubicado en los 34,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 68,400 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo alcista. Por su parte, la acción de PI, que tras ser incluida en el índice MSCI Cold Cap, logra un importante incremento en el mes de mayo, establece como zona de soporte los 63,000 pesos. Y como la acción cierra en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia en este periodo. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 meses, y un soporte cercano a los 425 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva como resistencia mensual los 34,800 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un nivel de soporte técnico que estaría ubicado en los 31,000 pesos. Para su periodo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte mensual ubicado en los 13,000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, permanece en los 17,000 pesos. Para este periodo mensual, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte mensual ubicado en los 18,800 pesos, y una resistencia que quedaría ubicada en los 23,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo mensual, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de 12,400 pesos, este nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte que quedaría ubicado en niveles de 10,000 pesos. Se establece por estas velas juxtapuestas. Para este marco de tiempo mensual, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva como zona de resistencia niveles de 28,000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 17,000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20,40 en este marco de tiempo. Algunos indicadores, como el índice de fuerza relativa, estarían ajustados a niveles de sobrecompra en su periodo mensual. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción de Promigas, con un soporte técnico mensual demarcado en niveles de 5,400 pesos, y una zona de resistencia técnica que estaría ubicada en los 7,600 pesos. Para este periodo mensual, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpeil, que establece como soporte en este periodo niveles de 8,500 pesos, y una zona de resistencia para su periodo mensual demarcada en los 11,600 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. 1 2 2 3 4 5 7 8